Bienvenidos a este su canal, Irradiando Luz. Bueno, como ya lo habíamos anunciado, vamos a tocar el tema sobre el Triángulo de las Bermudas, siempre a mi punto de vista, que es lo que yo deseo compartir con ustedes. ¿Qué podríamos hablar del Triángulo de las Bermudas? Muchas personas, científicos, astrólogos, estudiosos, han dado sus teorías. Algunos dicen que debajo del Triángulo de las Bermudas se encuentra un monstruo que absorbe las barcas y que atrae con su energía todos los aviones, avionetas que pasan por ahí. Otros dicen que es un portal con los mundos paralelos nuestros, digamos, una especie de intercambio, una especie de trato que los extraterrestres o que estas personas o que estos entes o seres de otros mundos han hecho con los gobiernos, con la élite, para cambiar un poco de seres humanos para poder ser estudiados. Otros dicen que simplemente es una especie de agujero negro que atrae, como en el cielo hay millones de, como en el universo, perdón, hay millones de agujeros negros, el mar abarcaría uno. Y esto es lo que digamos que se abre y atrae lo que está pasando ahí, sea aéreo o sea en el mar. Sinceramente, vivimos en un mundo lleno de misterios, en un mundo lleno de misticismos, en un mundo que no estamos solos, absolutamente no. Hace mucho se habló de algunos portales que colegaban con la tierra interna. Sinceramente, en mi opinión, creo que el triángulo de las Bermudas sea uno. Si nos ponemos a pensar, tenemos uno en el Atlántida, sino que nos han sido, digamos, ha sido ocultado para nosotros. La Atlántida, disculpe, es que estuve leyendo algo sobre la Atlántida, disculpe. Bueno, ha sido ocultado para nosotros. Podemos buscar en el mapa de Gorgel y vemos cómo lo han tapado de una manera ya descarada para que nosotros no podamos investigar, no podamos indagar qué es lo que la NASA tapa ahí. Y cómo nosotros también estamos acostumbrados a subir estas cosas, porque no hay gente que protesta, no hay gente que dice por qué la información es solo para un grupo pequeño de personas. Es recién, digamos, del año 2010, 2009, que se están haciendo este tripo de videos, que están saliendo informadores, gente que escribe, gente que abre sus canales, gente que expone y digamos que recién nos estamos haciendo sentir y preguntando el por qué. Yo estoy segura que los gobiernos saben perfectamente qué es lo que hay en el Triángulo de las Bermudas, porque ya tenemos tecnología. No sé si ustedes, bueno, seguramente sí. La gran mayoría de personas que sigue este tipo de temas habrán escuchado hablar del señor Corey Goode. Es un investigador que trabajó para la NASA muchísimos años, desde que él tenía seis años de edad, fue raptado, fue llevado y él cuenta su experiencia. Bueno, yo no quiero entrar en la experiencia que él tuvo, pero digamos que como él hay muchísimos que dicen que nosotros tenemos tecnología, no nosotros, bueno, la élite tiene tecnología grandísima, tecnología que podría hacer florecer el desierto del Zara y alimentar toda África, pero sin embargo, por una cosa de conveniencia y economía, no lo hacen, porque quieren que nosotros sigamos atados al sistema monetario. Entonces, el Triángulo de las Bermudas es un pasaje para la Tierra interna, es un intercambio de gente para ser estudiada, o quizás, pero ojo, cuando digo estudiada, no me refiero a que la van a abrir a lo que hacen los grises, me refiero simplemente a personas que pueden adaptarse a un tipo de mundo más avanzado tecnológicamente. Digamos que es una especie de aeropuerto donde se hace intercambios de nosotros. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar, casi siempre en los aviones o barcos, la gran mayoría, no siempre, pero la gran mayoría, son personas que tienen una cierta profesión, son doctores, ingenieros, científicos, o en ese avión va alguien importante. ¿Por qué? Nos tenemos que hacer siempre la pregunta, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entender que en este mundo no existen las casualidades. Y si quizás ustedes me pueden decir, no, pero siempre en el avión va a ir alguien importante. Lógico, yo no digo que no. Pero yo me refiero a que estoy segura de que casi siempre en los aviones o barcos que se desaparecen, hay personas muy sensibles. Hasta podemos, hasta puedo afirmar quizás que sean sensitivas, que tengan un contacto con la naturaleza, o que sepan, digamos, que sientan, que tengan este sexto sentido más desarrollado que nosotros. Esto lo dice Cori Good. Y yo sinceramente lo vengo siguiendo de tantos años. Y creo que él no miente. Bueno, como siempre digo, mis videos son en base a lo que yo estudio y creo y quiero exponer. No quiero imponer a nadie mi manera de pensar, ni mucho menos decir que yo tengo la razón. Hay un... Para terminar este tema, quería exponerles esto también, compartir con ustedes esto. Hay un... Era un estudioso de la naturaleza, un naturista que se llamaba Fernando de Río. Él se sumergió con un pequeño quip justamente ahí por la parte de Puerto Rico. Y bueno, él encontró una esfera, una especie de esfera brillosa debajo de la profundidad del Triángulo de la Bermuda. Lamentablemente, uno de sus colegas, porque también era su amigo, digamos, pereció al salir. Al salir de ahí, él explica que algo como una fuerza brutal, que no era un animal, porque él asegura que no era ningún animal, partió al amigo en dos, apareciendo solo en la mitad de su cuerpo. Esto le ocasionó un gran daño psíquico a él, pero no solo psíquico, porque también, como ustedes ya saben, están acostumbrados los gobiernos, lo acusaron a él de la muerte del muchacho, lo desacreditaron profesionalmente, hasta quisieron meterlo a la cárcel. El canal de YouTube que él tenía fue cancelado, no volvió él a, 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 ¿cómo se dice? A publicar, no volvió nunca más a exponer. El video que quedó ahí, porque aún está el video de la esfera, ustedes lo pueden buscar, está en Google, lo pueden buscar, le han puesto un anuncio, advirtiendo que las imágenes y el contenido pueden ser falsos. Pero lo que llama la atención, es que dentro de ese video, hay un participante, que esto es lo que a nosotros nos debe importar. Este participante, es un investigador, muy serio, él jamás hace videos en bromas, o, nunca ustedes lo van a ver en una, en una charlatanería, él no lo va a hacer. Y él está en este video, ayudando a Fernando del Río. Entonces, esto nos demuestra que Fernando del Río, se juntaba con gente seria, y hacía cosas serias. Pero como siempre saben, para nosotros aún, no es el momento, de saber la verdad. Yo les dejo este tema, ya les dije mi punto de vista, les mando un beso grande, espero les haya gustado, hasta el próximo video. Chau, chau.